¿Qué pasa con el gas? Nosotros efectivamente sabemos y estamos muy preocupados, digamos, tanto se ha demorado aprovechar el gas, ¿no? Son más de 20 años que esto empezó y no se ha concluido y la idea ahorita es correr realmente porque habiendo tanta pobreza en el país, ¿no? No es posible que tengamos el gas que lo estamos reinyectando, ¿no? No se saque el gas y se reinyecta y no se aprovecha. Entonces, la idea nuestra es reactivar el gasoducto del sur para poder llegar, inicialmente con los estudios que tenemos, volver a revisarlos en el camino, pero poder llegar a todo el sur, que es la zona más deprimida del país. Y lo que queremos es justamente entregar gas. Hay puntos que solamente están para iniciar las conexiones, ¿no? En el caso de Ucayali, por ejemplo, ¿no? También en Ayacucho. Entonces, ahorita y en este momento mi equipo está trabajando fuertemente para retomar lo que se tiene avanzado y ver la mejor manera, lo que sea lo más conveniente para el país, ¿no? Si lo concesionamos o lo hacemos a través de privados, eso ya en el momento que toque definir eso, se verá, ¿no? Pero déjalo por seguro que lo queremos hacer en el tiempo más breve para que llegue lo más rápido a los peruanos. Ahorita, lo bueno es que ya tenemos el dinero. Tenemos el dinero para los mil kilómetros y prácticamente es continuar proyectos que han quedado truncados por presupuesto, ¿no? O sea, eso es algo, digamos, rápido poder ejecutar. Probablemente estaremos coordinándonos con los gobiernos regionales, ¿no? De conclusión, pero ya es el equipo técnico que ahorita va a definir la manera más rápida de poder viabilizar eso. Como entenderán estos proyectos, los estamos desempolvando y lo que queremos es que se ejecute. Entonces, el equipo está revisando de la mejor manera cómo vamos a hacerlo lo más rápido. Porque queremos, son objetivos de este año. La presidenta nos ha pedido que este año a los peruanos les llegue el gas, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Entonces, en ese caso tenemos, para eso tenemos alrededor de 460 millones que nos entregó el MEF y que queremos utilizarlos. Y en el lado del sur, hablamos de las regiones del sur, desde Puno, Cusco, Apurima, Huancavelica, Ayacucho, Cuní. Ahí queremos también, ahí tenemos para ello 800 millones ahorita, ¿no? Que vamos a tratar de que se utilice para empezar. Ahora hay una ley que se está proponiendo que se viene trabajando con el Congreso, que espero lo apruebe. Va a permitir ya asegurarnos más fondos para la continuidad de esto. Porque, como entenderán, esto no es un trabajo de un año. Esto va a continuar porque el gas debe llegar a todos los rincones del sur, ¿no? Ya que está en el sur, ¿no? Entonces, probablemente se irá ampliando para ir llegando de a poco, o sea, a los lugares más distantes, ¿no? Ahora, como también han escuchado, es nuestra intención sacarle el mayor provecho al gas, no solamente llevando a los poblados, a las casas, sino también utilizarlo para hacer plantas petroquímicas. Esta semana hemos tenido unas reuniones con miembros de la Comisión de Neocarburos, de la Comisión de Energía y Miner del Congreso, aclarando algunos aspectos. Creo que hemos salido, hemos terminado de acuerdo en entender un poquito mejor las propuestas que hicimos. Esperemos que lo implementen ahora en esta convocatoria que van a hacer, ¿no? Hay varias empresas que han venido a tocarnos las puertas interesadas en la ejecución. O sea, si hay interés, ¿no? Y Petroperú también nos podría hacer, pero no es necesario que Petroperú haga la inversión. La inversión, en el caso de la refinería, no lo ha hecho con fondos del Estado ni de Petroperú. Han vendido bonos. El proyecto demuestra que es rentable y vienen los inversionistas y te dan el dinero. Pero, igual, este es otro proyecto similar. Es un proyecto que tiene que ser rentable. Hablamos de plantas petroquímicas que son muy eficientes, ¿no? Y generan ganancias. Nosotros tenemos gas para 50 años ahorita hasta donde se ha encontrado, ¿no? Ese gas, en ese tiempo, al salir, parte de ese gas se reinyecta. Se no se aprovecha. Entonces, ahorita hay que aprovecharlo. Es una materia prima. Entonces, de hecho, a la hora que se hace el diseño, se estima más o menos cuánto es lo que requieres de gas. Porque eso se va transformando. Se saca el etano, se transforma en etilenos, gordos. Y de acuerdo al mercado, pues, a la hora que diseñas, levantas tu proyecto, determinas más o menos la capacidad de la planta. O de acuerdo a lo que la materia prima es disponible, ¿no? Y ahí más o menos te sale la magnitud, el tamaño. Ahora en el mundo, pues, ya te venden las plantas como paquetes, ¿no? Modulares. Donde tú, de acuerdo a lo que quieres, lo del tamaño que tú pides, te dicen más o menos cuánto cuesta, ¿no? Y sacas el tiempo que te demora. Entonces, los proyectos ahora que se ejecutan son mucho más rápidos, más fáciles, ¿no? Ya no es tan complejo como antes que se hacía, pues. Entonces, como cuando empezamos nuestra vecina talada, que es tan grande, ahora ya vienen en paquetes, ¿no? Y eso se hace mucho más rápido. Entonces, de hecho, se han hecho análisis preliminares para ello, ¿no? En números gruesos, que supongo yo a la hora que entremos a hacer las ingenierías, ya saldrán esos detalles a los que usted no se pregunta. La información que manejamos, que ahorita con lo que tenemos, tenemos para 50 años. Con el funcionamiento de las plantas, ¿no? Así que, como van, no nos preocupemos. Inclusive, la perspectiva que tenemos es uno o dos camisetas más cerca a donde estamos, ¿no? Entonces, hay muy buen horizonte, hay muy buenas expectativas sobre eso. En Perú falta todavía descubrir más. Con el dinero que tenemos ahorita, que es lo más real, hablábamos de la costa alrededor de 100 mil, 110 mil, me parece, conexiones, en el tema que viene desde Piura hasta ICA, ¿no? Que es continuar con proyectos de masificación que no se han completado por presupuesto seguramente y que vamos a terminar sobre todo en los lugares más, digamos, más deprimidos, donde requieren, ¿no? Los alrededores, los cerros. Porque en Lima, por ejemplo, estábamos reunidos viviendo 140 mil familias aquí en Lima. 140 mil personas, ¿no? Que son como, digamos, 70 mil familias, más o menos. Solamente en Lima. Hablamos de los cerros. Estuvimos reunidos acá. Completar su proyecto este año, ¿no? Y vamos a ir hasta Piura y hasta ICA, ¿no? Que es ampliar lo que ya se tiene. Igual, en la zona sur, con los 800 millones que tenemos que nos ha dado el mes, vamos a poder llegar, calculo, a 140 mil familias más. Nuestro objetivo es casi, según los números que teníamos, teníamos un millón 100 y queríamos llegar a 2.5 millones en este año, ¿no? Con lo que tenemos. Si la ley se aprueba, podríamos pensar en mucho más. Por ahora solamente hablemos de lo que tenemos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.